Este es el inicio de muchos eventos más, que se ve acá toda la escena de todos lados y que el gilco terza como aquí a la nación. Nosotros somos Family Crew, en plena de acá, DJ C que está como DJ acá, metiéndolo en las piedras a la base toda la noche. Yo soy MBC, me presento a todos ustedes y venimos a presentar a la casa de las 5.4, Raperu Records en la casa, esa batería, esto es Family Crew y venimos a regalarle unos mandos sencillos. Así que esta mierda empieza así. ¡Pisa! Pisa, dice, dice gente, levanta esa mano si te gusta el gilco peruano, mano, mano, mano arriba, gente. ¡Mira! 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 ¡Pisa, dice! ¡Mira! 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 Somos el FCNBC y JC, me recapa con nelo y destraga. Somos el FCNBC y JC, me recapa con nelo y destraga. Somos el FCNBC y JC, me recapa con nelo y destraga. Y se viera. Ya, 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 ya. ¡Hip! 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 Este termita que se viene se llama Mercenario de Ilicán Y lo único que quiero que entiendan que este tema para mi personalmente Es que yo soy un mercenario pero con rimas, con versos, con letra Y soy un mercenario, un bicho de mercenario ¡Fuera! ¡Dice, dice! Esto suena acá, para el zapalote, distinto a los traer ¡Dice, dice! ¡Ah! ¡Fuera! ¡Sí! ¡Sí, sobre tu brazo! ¡No es posible! 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 El entismo es un radical, se te va muy mal, hay un mierda cerebral Cómo crece, esta mente es criminal, es 100% a lo mal Más de ti, el amor es total, es más de cuenta, cómo crece, es algo criminal Difícil en igualdad, difícil en igualdad, difícil en igualdad Difícil en alcanzar, no es normal, de azar, no se rima por rimar No se trata de poder indivinar, no se trata de poder indivinar Te acepta, te diga, te aceptar, te destroza tu canante por isla Y tu maniante, me pongo en el boquete, te echas o no Más de ti, el amor es total, es un buen día, me pongo en el boquete Mejor que lo que te dice, y la cordina que se fue en la piccilla Yo te tiro, no es el peiro, no te salva ni el cartero Paso el comienzo con mis cines, que llevo la ventaja y son las miles Uy mano, lo que quieras cuando te quiero, me pongo al pedido Yo vivo cuando río, me insinigo, porque vivo, no sin mí Paso el comienzo con mis cines, que llevo la ventaja y son las miles La mano, lo que quieras cuando te quiero, me salgo en la fe, tuve Yo vivo cuando río, me insinigo, porque vivo, no sin ti Y aquí el compañero del cenario, que consume la barra No presento al visitario, que te deja de tu puto prender No sonido, yo sin nada de metal, destrozo de esta punta instrumental No quieras escapar, que no se va a comenzar, no te subas Y te vamos a encontrar, todo lo que es el fracaso Y todo lo que es el caso, el fracaso Dices el rapero, y nadie te hace caso, pero ese no es el caso Hablamos de este idioma, te truco, se destraba poco a poco Y tú sabes que yo loco, cada vez que truco Soy el mercenario ilegal, sin mi cruce ni mortal Cada vez subo al final, ha sido pa' matar No nacido pa' ganar, estoy hasta de tu mierda Mueva esa cosa que te entierra, que suena más bien Pa' matarme un solo tiro, más de dos Y hace dos besos pa' lucir, me llevo la ventaja y son a mí La mano no me tiene agua, te truco, me sacaron más prendido Yo vivo cuando rimo y si rimo, porque vengo positiva Nacido y todo eso pa' lucir, me llevo la ventaja y son a mí La mano no me tiene agua, te truco, me sacaron más prendido Yo vivo cuando rimo y si rimo, porque vengo positiva Y eso es lo que vengo, que vengo que sea la sexta Cucha su madre, a ver, es un hop por el otro Va a ser el día que va con la puta madre Y de ese la puta por la cua Cuidado, cuidado Buena vida, buena vida, la querida Caja una bandería Aéé increíble El patrón le줘, me va con el quicón ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!